Dios te bendiga, María Camila. Sí, ya. Se llama Ana. Sí, ya. La de Elsa. Ah, se llama Ana. Y también me gustan estos tacones que tienes porque son muy bonitos. Los tacones le gustan a María Camila. Y también me gusta este vestido y también me gusta el tacón. También me gusta su maquillaje, me gusta todo lo que es. Ah, de la muñequita. Sí. Qué bueno. Porque tiene esta flor. Y es toda elegante, ¿no? Sí. Sí, toda bien vestida y señorial. Chévere, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Entonces estamos con María Camila, quien nos mostró su muñeca. Bueno, María Camila, gracias por mostrarnos su muñeca. Mira. Ah, y esa es su flauta. Ya. La flauta de María Camila. Sí. Bueno, gracias. Que usted bendiga. Sí. Despídete de la teleaudiencia. Bueno, despídete. También se la puede quitar. Despídete. Y chau. Chao. En otro video. En otro video. En otro video. Gracias.